¡Gracias! Todo lo que pasó, no me di cuenta ni quién me pegó Todo da vueltas como un carrusel, locura recorre todita mi piel Wake me up before I change again, remind me of the story that I won't get insane Tell me why it's always the same, explain me the reason why I'm so much in fear Wake me up before I change again, remind me of the story that I won't get insane Tell me why it's always the same, explain me the reason why I'm so much in pain Before I change again, remind me of the story that I won't get insane Before I change again, remind me of the story that I won't get insane Insane, 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 insane Insane, 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 insane Amor y cabri, insane, insane, insane Soy perdiendo, perdiendo, voy perdiendo, perdiendo Voy perdiendo, me siento Voy perdiendo, me siento Voy perdiendo, me siento Voy perdiendo, me siento Amigo, me hice ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!